Dos cuerpos entregados Un par de enamorados Flechados, cansados Sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que muero Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo La, 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 el sudor en tu piel Pa' mí me vuelves loco Tus besos saben a mí Ahora es Quiero tu desnudez Pa' mí si tú te vuelves lo hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll Arrasa una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa Pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa En el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante Esa vez como se brega Y se pega Y se pega Y se pega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que muero Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo Amor, toda la noche Bañados en sudor Tenemos la fortuna De perder el control Se oculta la luna Cuando sale sol Se pierde mi blusa Y tu pantalón Let's go Suma la cama Resta la ropa Bésame rico Vuelveme loca Así, así, así Así, así, así Sabes el cielo Vuelves a gloria Dame la vida Y la victoria Así, así, así Así Yo quiero hacértelo lento Tu cuerpo Lento Ruyendo así como el viento Sin mezclar los sentimientos Bien lento Muy lento Muy lento Muy lento Para aprovechar el tiempo contigo, bebé Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que muero Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo Cuando hacemos el amor Hay emociones que no puedes controlar Vuelvo a la vida Siento que te vuelves loca Cuando hacemos el amor Vuelvo a la vida Señora, bienvenidos al otro nivel Ey, 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 ey